Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Acá estamos con Luquita, saludá. Bueno, hoy vamos a ir a buscar pejerrey en la laguna. Es verano, pero están saliendo algunos pejerrey. Vamos a ver si podemos encontrar alguno. Está muy planchada la laguna, pero hay en algunos lugares que están medio cerruchadas. Así que vamos a ir para allá y vamos a ver si logramos alguna captura. Ahora vamos a mostrar lo que vayamos sacando. Gracias por ver el video. Acá le sacó un peje, mostrálo, lindo de medida, gordito. Ya sacó un dentudo hace un rato, pero arrancamos bien, arrancamos bien. Vamos a ver si pica otro. Acá viene Luquita con un peje. Lindo pesque, mostrálo Luquita. Lindo pesque, mostrálo Luquita. Lindo pesque, mostrálo. Lo guardamos a Luquita. Lo guardamos a Luquita. Acá viene el Ixi. Con otro dentudo. Damos guardar para otra lucha. Vamos a ver si sale algo. Vamos a ver si sale algo. Viene Claudio. Dentudo. Ligamos untando dentudo. Luquita. Y Luquita también sacó unos ratitos a Luquita. Lindo pesque. 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 Todo esto fue lo que se o Gwen. Porque salí de la unión. Creo que en algo es una pena que me tomaste un poco. Así qué nada. Nos estamos viendo en el próximo video, saludad a Luquita Nos vemos, bye Hola gente como anda, estamos acá en un nuevo video de pesca Estamos acá con Luquita Nuestro compañero Vinimos acá el peje No vinimos como todos, vinimos a remo Así que no nos podemos mover mucho pero Vamos a ver si pasa algo Estamos teniendo como jarra Estamos más o menos para que tengas una idea Salada, estamos en la bahía del medio Así que nada, vamos a ver Si pica algún peje Se están sacando bastante Y vamos a ver que pasa Bien Luca, vamos con el primero El primer peje del medio ahí Lindo peje, lindo peje Bien Luca, a ver Vamos a ver si mide Pero parece que está limpio Bien Luca, vamos a seguir También Luquita con un peje Lindo peje, lindo peje Ahí está Se lo encargo de una de acá nada A venir ahí Adentro Adentro Terrible peje de Luquita Claro que es este peje Estos son los pejes de la laguna de lobo Claro que es este Terrible batongo de Luquita El de recién El anterior tenía como 28 cm Increíble peje rey A mi medilo Luquita Terrible peje Este lo vamos a medir con cuidado Porque el anterior lo fui a medir ahí en esa tabla Exacto Tenía como 28 cm Y se me escapó de las manos Increíble Muy lindo peje terrible Bueno Increíble Acá se está cerruchando un poquito más Y a lo mejor podemos sacar otra captura Está remando Luquita Porque dice que yo remo para el ojete Así que nada Vamos a ver qué pasa Si llegamos a sacar otro Ojalá que sí Para que sea una idea Son las 2 de la tarde Y hace calor Y hay mucho pescado en la laguna Así que nada Vamos a ver si podemos sacar algún otro lindo peje rey Luka eh Bien Por el colazo que dio es lindo Ahí enfoca 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 Está en la boca Bien Está en la boca Bien Bien Luka Baja 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 Bien Lindo peje Lindo peje El cuarto Vamos a ver si sacamos algo más Bien Bien Ahora se está planchando Igual Ahí pique O no Si Bueno Acá Luquita sacó otro peje No pude grabar la cosa No, no se lo he grabado No se que no Lindo peje Ahí está Lindo peje Ya tenemos 4 o 5 minutos Ya quedé uno yo Y parece que arrancó el pique Así que vamos a ver si sacamos algo más O al final vamos a traer todas las capturas juntas Ahí viene Luquita con otro peje Ahí viene Luquita con otro peje Arriba Lindo gordito Ahí viene Luquita con otro peje Ahí está Ahí está A ver Lindo peje Lindo peje Lindo peje Lindo peje Otro más Dos panzones Luquita Me está pasando el trapo Lindo peje La verdad que no se que le están metiendo a su carnal Yo tenía la misma altura Lindo peje Lindo peje Lindo peje Lindo peje Así que en el cuanto vamos 7 8 Y 7 ahí Así que nada Vamos a ver si sacamos algo Bueno Acá terminamos la pesca Acá está Luquita ¿Cómo nos fue? Algún bastante O sea como 7 Bueno 8 En realidad Pero uno se me fue Y ya Ya está Nos vamos y mañana capaz volvemos Este es muy lindo Este La Laguna de Lobos se está portando bien Estuvimos un par de horitas Mañana bien temprano Para mí vamos a tener más suerte Así que nada Nos estamos viendo en el próximo video gente Un saludo No se olviden de entrar al grupo Whatsapp Seguirnos en Instagram Y dejar su like Nos vemos Bueno gente estamos acá en el Nuevo de Pesca Acá estamos con Ricardo Lucas Así que vamos a tirarle al peje Y vamos a ver que onda Nos arrimó un amigo pesquero Así que Vamos a probarle Está lindo ahora Vamos Empezamos la mañana así eh A ver si lo llevo a enfocar Primer peje de la mañana Acá la olla se le da la vuelta por todo lado Y el tipo Boludeando Muy lindo peje Excelente peje Bien Lucas Bien Lucas Vamos esto se sigue Ahí viene Luke y da con un peje rey Ahí estamos Lindo peje Lindo peje pero arriba Lindo peje pero arriba Lindo arriba Si mirá Mirá como se le estaba hoy adentro El le estaba viendo para cualquier lado El pescado se grabó solo Lindo peje 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 Bien Bien Excelente Richard Y nada vamos a ir pescando Otro peje para Luke A ver a ver En medida si Matunguito De vuelta Terrible pesque El tercero no? Lujo? El quinto que hay en el bote Terrible pesque todo Vamos medianamente cada 10 minutos Estoy picando 5 Muchos piques También errados Pero bueno Vamos a decir que va a quemar algo mas Si no Bien Richard Bien Lindo peje Lindo peje Lindo peje Hermoso pescadito Lindo peje Bien Excelente Vamos a seguir Lucas dale Despertate Bien Lucas Al fin Ahí esta Que lindo peje Bien Lucas Bien Después de dormir Casi 2 horas Bien Lucas Bien Vamos a ir Vamos a ir Bien Richard Bien Va otro con Richard Que lindo peje Bien 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 Muy lindo Bien Safe Es Cadeto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.